En el único partido de la jornada de la pelota invernal dominicana, las Estrellas Orientales complicaron las aspiraciones clasificatorias de los Toros del Este al vencer los 9 a 5 la noche de este lunes en el Estadio Francisco Michelli. El equipo verde contó con un destacado desempeño, incluyendo tres cuadrangulares, uno de Fernando Tatis Jr. y dos de Miguel Zanoy y Egui Rosario. Con esta victoria, las Estrellas, 25 a 20, aseguraron su boleto para participar en la ronda semifinal todos contra todos, avanzando como uno de los mejores cuatro clasificados. Por otro lado, los Toros del Este, 18 a 27, se encuentran en el último lugar de la tabla, complicando sus posibilidades de clasificación, ya que están a cuatro juegos del cuarto lugar que ocupan los Tigres de Licey, con sólo cinco partidos restantes en la serie regular. El encuentro representaba una necesidad imperante de triunfo para los Toros, quienes ahora deben ganar todos sus compromisos restantes y esperar resultados desfavorables de Licey para mantener viva su esperanza de clasificación. En el aspecto individual, Gerson Moreno, 3 a 2, 3.52, se llevó la victoria tras lanzar un sexto de una carrera sucia para las Estrellas, que utilizaron un total de nueve lanzadores en el juego. Raúl Valdés, 4 a 6, 4.99, fue el lanzador inicial de los Toros y cargó con la derrota después de tres entradas en las que permitió siete hits, cinco carreras limpias, tres boletos y tres honrones. El partido estuvo marcado por el dominio ofensivo de las Estrellas, quienes lograron igualar el marcador en el tercer inning con un honrón de tres carreras de Fernando Tatis Jr. Posteriormente, consolidaron su ventaja con cuadrangulares consecutivos de Miguel Zanoy y Egui Rosario en el cuarto inning, tomando el control de la pizarra y asegurando su posición en la ronda semifinal.